Cuando un paciente ha sido sometido a una ringastomia total y a un tiempo prudencial, pasado el tiempo de la cirugía oncológica, nos enfrentamos a una segunda etapa ilusionante tanto para el médico como para el revitador y esperanzadora para el paciente, que es la adquisición de las funciones perdidas, como es la dilución, el olfato y la voz. En relación a la voz existen dos formas de escribirla. Una mediante la voz esofágica, que consiste en que el paciente deglute aire y lo expulsa modulándolo en la cavidad vocal y otro mediante la utilización de prótesis fonatoria. Si ahora hablo con la prótesis fonatoria, el cambio se nota que es bastante amplio, mucho más cómodo, tiene bastante más potencia y aparte no tiene que estar todo el rato inyectando aire. Una prótesis fonatoria, que es esto que tengo en la mano, consiste en crear una comunicación entre la tráquea y la faringe del paciente. Yo creo que quería cambiar mi vida, y por supuesto que ha cambiado. Ahora pues una persona más o menos normal, con tu ronquera, pero vamos, te puedes defender, puedes hablar por teléfono y te puedes comunicar cosas que antes pues no, pero solamente lágrimas porque no te podías comunicar. Tras la intervención el paciente pasa a planta y el protocolo logopédico sería comprobar la permeabilidad de la prótesis e intentar que el paciente vuelva a integrar la integración de, o sea, el paso del aire de la tráquea hacia la boca, a través de la prótesis fonatoria. En ese momento sería importante explicarle el protocolo de adhesivo, protocolo de filtro, el sellado y la emisión de voz en ese momento.